¿Qué tal jóvenes? El día de hoy vamos a tratar sobre el reino fungi, también denominado reino micota. En el reino fungi tenemos a los organismos conocidos como hongos, los cuales cumplen con las siguientes características. Son eucariotas, significa que sus células tienen un núcleo definido. En la célula existen hongos unicelulares, formados por una sola célula, y hongos pluricelulares, formados por varias células. Ellos antiguamente estaban dentro del grupo de las plantas, ¿ya? Porque al ser seres vivos que no podían desplazarse, que vivían en un lugar fijo, se pensaba que eran plantas. Pero se les saca de ese reino porque descubren que estos no podían realizar fotosíntesis, y por lo tanto no eran autótrofos, eran al contrario, heterótrofos. Por esa razón, Robert Whittaker fue quien propone la formación del reino fungi, incluyendo en este reino a los hongos, los cuales, vuelvo a repetir, son individuos heterótrofos absortivos. Significa que se alimentan de otros seres vivos, simplemente absorbiendo los restos que caen a su alrededor. Se reproducen mediante esporas. Los hongos se reproducen rápidamente a través de unas estructuras muy pequeñas, denominadas esporas. Viven en lugares húmedos. Esta es una de las características que definen a un hongo. Un hongo puede aparecer en cualquier lugar, puede ser encima de un alimento, puede ser en nuestra casa, en el techo, en la pared, en nuestra cama, en nuestra almohada. Pueden aparecer en cualquier lugar, siempre y cuando este lugar se mantenga húmedo. Basta esta condición para que ellos aparezcan y empiezan a reproducirse mediante esporas muy rápido y aumentan en cantidades grandes, rápidamente. Pero ellos en la cadena alimenticia son descomponedores. Significa que se alimentan de organismos muertos. Se encargan de desintegrar la materia orgánica y transformarla nuevamente en materia inorgánica. Eso quiere decir que cuando tú te mueras, quién va a ser el que te va a descomponer, quién te va a desintegrar como materia orgánica y te va a convertir en materia inorgánica, pues son los hongos. Recuerda que dentro de la cadena alimenticia los descomponedores son los hongos y las bacterias. Y ellos dos se encargan de transformar la materia orgánica en materia inorgánica. Tenemos la siguiente clasificación. Los hongos se dividen en cuatro grupos. Acá he colocado a los tres más conocidos. Ellos son llamados hongos verdaderos. Y al grupo que no he colocado en esta clasificación es porque corresponde a los deuteromisetos y ese es el grupo de los hongos imperfectos. ¿De acuerdo? Observemos aquí. Tenemos a las levaduras. Las levaduras se encuentran en un grupo denominado ascomicetos. ¿Ya? Eso lo tienes en tu práctica. No hay problema. Los ascomicetos son las levaduras. ¿Qué característica tienen las levaduras? Son los únicos hongos unicelulares. Como puedes ver aquí, están formados por una sola célula. ¿Ve? Y le dices, mamá, ¿qué utilizas para preparar el pastel? Y tu mamá te va a decir, ah, utiliza levadura para que se pueda hinchar y para que pueda tomar un aspecto esponjoso. ¿Ya? Para eso sirven las levaduras. Por otro lado, todos los demás hongos que existen son pluricelulares. Al ser pluricelulares son hongos grandes, los podemos distinguir a simple vista y están formados por varias células. Aquí tenemos a los famosísimos mohos. Ellos pertenecen al grupo de los ficomicetos. ¿Bien? Estos mohos son muy famosos porque ellos aparecen en cualquier lugar húmedo, como decíamos hace un momento. Aparecen en cualquier lugar húmedo. Por ejemplo, si tú tienes la almohada húmeda y no la oreas, no la expones al sol para eliminar a estos hongos, pues ellos van a empezar a formar manchas de color. Puede ser negro, puede ser plomo, de cualquier otro color. Aparece, basta que aparezca uno y se reproduce mediante esporas y al día siguiente ya tienes diez. Al siguiente día ya tienes cuarenta, al siguiente día tienes ciento sesenta y así, etcétera, etcétera. ¿Ve? Se reproducen muy rápido. ¿Ya? Gracias a las esporas. Por otro lado tenemos al grupo de las setas. Se les llama setas a los hongos que se encuentran en el grupo de los basidiomicetos. Estos hongos se caracterizan por tener la presencia de un basidio. ¿Qué es esto de acá? Seguramente tú lo conoces con el nombre de sombrero. Ya, también lo podemos llamar así. Todos los hongos que poseen sombrerito pertenecen a los basidiomicetos. Y aquí tenemos a unos. Muchos de estos hongos son comestibles, como el champiñón, pero también algunos otros son venenosos y hay que tener mucho cuidado con esos hongos. Y no estoy mencionando, repito, en esta clasificación al grupo de los deuteromicetos porque son considerados hongos imperfectos y generalmente se utilizan para que puedan elaborarse medicamentos como la penicilina. Vamos a hablar detenidamente acerca de las levaduras. Repito, las levaduras pertenecen al grupo de los ascomicetos. Observa, mira, son unicelulares. Ah, mira, este es un hongo. Está formado por una sola célula. Basta que la presencia de este hongo, para que éste se reproduzca mediante esporas, la cual es una reproducción asexual, y da origen a muchos otros más. ¿Para qué sirven las levaduras? Son utilizados en la industria cervecera. Ya, especialmente esta especie, llamada Sacharomyces cerevisiae. Esta especie se utiliza en la industria cervecera para realizar un proceso llamado fermentación. Acelera la fermentación para obtener alcohol. ¿Qué hacemos? A ver, por ejemplo, tomamos un poco de cebada. ¿Ya? Licuamos un poquito de cebada. Vamos a obtener un líquido que contiene mucho azúcar porque la cebada tiene azúcar. A esta le quitamos todo el oxígeno posible. Todo lo dejamos sin oxígeno. Y cuando el azúcar se queda sin oxígeno, empieza a fermentarse. Tú lo conoces con el nombre de malograr. El azúcar se malogra, dices, ¿no? Pero en realidad el término correcto es que el azúcar se fermenta. Este proceso puede demorar algunos días. Puede demorar un mes, dos meses, tres meses. Por ejemplo, cuando se da la época del Santiago, algunas personas agarran el maíz, lo muelen y lo dejan sin oxígeno. El maíz contiene azúcar. Le dejan sin oxígeno para que se fermente el maíz y obtener a partir de esa fermentación chicha de jora. ¿Ve? Pero quien me puede ayudar a que este proceso ocurra mucho más rápido son las levaduras. Especialmente la levadura llamada Saccharomyces cerevisiae. Ella me va a ayudar a que la fermentación ocurra mucho más rápido, a una menor temperatura y en un menor tiempo. Si el alcohol lo obtenía en tres meses, gracias a las levaduras, lo voy a obtener únicamente en 15 días. ¿Ya? ¿Para qué otra cosa es utilizado este honguito? Ahí está, para elaborar licores. No solamente la cerveza, puede ser cualquier otro licor. Por ejemplo, la uva también tiene azúcar. Le dejamos sin oxígeno y lo fermentamos. ¿Ve? Y a esa uva ya no va a ser dulce, no va a ser un poquito amarga. Ha pasado por un proceso de fermentación donde obtenemos el alcohol que llamamos vino. En la cerveza el azúcar que utilizamos es la cebada. Y así, etcétera, etcétera. Para elaborar licores se utiliza principalmente azúcar. Otra cosa para que en lo cual nos sirven las levaduras es para la industria panadera. Para elaborar alimentos especialmente como pan, queques, etcétera. Por ejemplo, aquí mira, hay levaduras que tienen aspecto arenoso. Hay levaduras que parecen gránulos. Y hay levaduras un poquito más grandes que tienen esta forma. Cuando nosotros estamos amasando nuestro pan, le agregamos un poquito de esta levadura. Con la finalidad de que el pan salga del horno y no sea plano. Si no, se hincha. Esa es la finalidad. ¿Ven? Porque como has visto por aquí, se forma un gas que es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono hincha los alimentos. ¿Ya? Para eso también se utiliza a este honguito. Entonces, ¿qué hizo este? Porque recuerda que hacen los hongos dentro de la cadena alimenticia. Los hongos son descomponedores. En este caso, las levaduras, obviamente, también van a descomponer. ¿Pero qué van a descomponer? El azúcar. ¿Ya? La harina es azúcar, por si acaso. En el proceso de descomposición, obtenemos el pan. ¿Ya? Ay, qué rico, ¿eh? El queque también puede hincharse gracias a la utilización de levaduras. Por otro lado, tenemos al grupo de los mohos. En este grupo se encuentra, o perdón, los mohos se encuentran dentro del grupo llamado ficomisetos. Estos mohos son pluricelulares. También se reproducen mediante esporas. Y son parásitos de materia orgánica. Parásitos quiere decir que, lamentablemente, los mohos causan daño. Aquí tenemos uno muy famoso, el moho negro del pan, llamado rhizopus nitricans. Este moho aparece en un alimento que se encuentre en descomposición. Que lo hayamos dejado mucho tiempo y lo hayamos dejado en un lugar húmedo. Basta que encuentre un lugar húmedo, aparece uno. ¿Ya? Aquí está, uno, un moho. Pero este se reproduce mediante esporas. Ay, entonces se reproduce muy rápido. Mira, empieza a crecer. A crecer, a crecer. E incluso a tener el aspecto de un algodón. Esos son los mohos. Aparecen en todo tipo de alimentos, ¿ve? En las frutas, aparece en el pan, en una comida que la hayamos dejado durante mucho tiempo y esté húmeda. Ahí aparece. Para descomponer los alimentos. En este caso, la materia orgánica. ¿Ve? Descomponen la materia orgánica. ¿Por qué? Porque eso es su función. La función de los hongos es la descomposición de la materia orgánica. Y están haciendo aquí su trabajo. Ojo, están descomponiendo esta materia orgánica. Pero también a veces aparecen en las paredes de nuestra casa. Y lo observamos como manchas. Esto sí es muy peligroso. ¿Ya? Si te comes una fruta con mohos, con hongos, obviamente está en descomposición. Te puede ocasionar alguna infección digestiva. Provocarte diarreas. Pero si vives y si tienes una pared en tu cuarto que tenga hongos, eso te va a ocasionar alergias. Así inician las alergias en nuestro organismo. Por la presencia de mohos que ingresan por nuestro aparato respiratorio y ocasionan alergias. Entonces, no debemos tener hongos en nuestras paredes. ¿Qué tendríamos que hacer para deshacernos de estos hongos? Si viven en lugares húmedos, ¿qué tengo que hacer para matarlos? Claro, ¿verdad? Limpiar y orear esta región. Tenerla seca. Basta con secar la pared para que desaparezca el hongo. Porque el hongo no puede sobrevivir en lugares secos. El hongo solamente vive en lugares húmedos. Otro grupito que tenemos aquí son las setas. Las setas, como te había mencionado, pertenecen al grupo de los basidiomicetos. Y se caracterizan por tener un sombrerito llamado basidio. Se reproducen mediante esporas. Y están compuestas por ifas. En el interior de cada uno de estos hongos y de todos los que hemos mencionado, la célula fúngica principal es la ifa. Así se llama, anótalo ya. La célula de un hongo se denomina ifa. Se reproducen mediante esporas. Algunos son comestibles, como puedes ver acá. Este, por ejemplo, es el comestible champiñón. Llamado también, su nombre científico es agaricus campestris. Su nombre común es champiñón. Es un hongo comestible. Pero hay que tener mucho cuidado con otro que es muy parecido. El boletus satanus. Es un hongo venenoso. Si nos comiéramos esto, nos morimos. Y así como hay hongos comestibles, venenosos, hay hongos alucinógenos, que también los podemos encontrar en bosques o en la selva, por ejemplo. ¿Ya? Listo. Estas son las setas, caracterizadas por el sombrerito que tienen. Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.